Voy a cantarle los versos de este corrido esperado De una carrera jugada en el Taz del Mexicano Entre dos yeguas muy finas que ahí se habían citado Mis amigos, cuadra, mellota, papalote, las riendas, borralito, dash El borralito, dash, malas riendas, el águila negra, mucha suerte y que gane el mejor Y en damas y camaraderos presentamos a continuación la segunda carrera del programa Por el carril izquierdo ¡Laten fuerte los corazones! Y arrancan señores Por el carril derecho viene Cuata Dándose con todos los primeros metros Ahí viene Cuata Y ahí viene Águila Negra Damas y caballeros 300 balas Viene llevando Carreón Carreón Solárez ¡Qué bárbaros! Aparentemente mis amigos, ahorita les tenemos ¡Tepasados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baten fuerte los corazones! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! Una, dos, dos Para ver quién lo ganaba ¡Vamos!